El Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibido en la Facultad de Artes Musicales. Mujeres y hombres se reunieron no sólo para compartir su arte, sino también para dialogar y sensibilizar a la población sobre temas como la equidad de género y la violencia contra las mujeres. La importancia de estos encuentros es que es el espacio para que todas las personas podamos reunirnos y unir nuestras ideas, nuestras voces en torno al trabajo, a las actividades que hacemos las mujeres en la música para lograr igualdad y equidad. Esta es la tercera vez que la Escuela de Artes Musicales organiza el simposio Mujeres en la Música. Este 2019 el encuentro llevó por lema Voces contra el Machismo en la Academia y en la Música. Amanda Rodríguez estuvo a cargo de la organización y aprovechó sus letras y composiciones de sus mujeres amigas para sensibilizar a la población. Las artes en general nos permiten expresarnos y las mujeres por mucho tiempo hemos tenido censura y poca licencia para decir las cosas que pensamos y además cómo las pensamos. Entonces me parece importante que no sólo nos integremos a las artes como espectadoras, sino también como creadoras y propongamos. El simposio contó con la participación de Ana Carter, una de las fundadoras de Claroscuro, agrupación que por largos años se ha caracterizado por sus poéticos cantos feministas. Vengo invitada por la Escuela de Artes Musicales de esta universidad con una conferencia sobre la historia de Claroscuro, el primer grupo musical feminista en Costa Rica. Estamos conscientes de que las mujeres podemos aportar desde todos los frentes. Tras finalizar el simposio, las mujeres y hombres participantes marcharon en la Universidad de Costa Rica y finalizaron el día con un concierto en las instalaciones deportivas.